Nieve, de vainilla, de la otra, de chocolate. Y saludcita. Señores, hoy en Botaneando con la Mole tenemos de invitada con la sección del postre diabético. ¡Amable! Hola. Comadre, ¿tú eres de postre? Fíjate que normalmente cuando voy a un restaurante prefiero pistear. O sea, es de que... Eres de las mías, eres de las mías. Es de que, o sea, como y está bien probar, pero a mí me gusta de que ahora tráigame a ver a qué sabes. A ver, voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, tú vas con tu marido, tus tíos, tu papá, no sé. ¿Van a comer? ¿Eres de empezar antes de comer algún pistito? Sí, yo desde que llego ya pedí. ¿Pero qué? ¿Eres de bebida dulce, de tequinita, digestivo? No, de las que sí son como mixología. Mixología. Hablando aquí de mamador de Monterrey, que ya en todos lados hay mixología. A todos lados va a decir que tengo esta bebida especial, mezcal con jamaica. Y va al otro lado. Tengo esta bebida inédita, mezcal con jamaica. Claro y corto de mezcal. Ya estoy yo probando todos los mezcals con jamaica, a ver cuál es el mejor. Pero no pides que el suflé de fresa. Si piden, la neta, yo sí agarro para probarlo. Pero no eres dulcera. Pero soy más de, yo soy de elote, de tostito. Yo también. Yo no puedo estar comiendo esto. No, a mí me gusta, me gusta. La nieve es mi favorita, pero el pastel no. De hecho, en mi cumpleaños no como pastel. O sea, si te llevan, no partes. O sea, lo parto para que los demás se lo coman. Nunca he sido, de hecho, fíjate que ni gancito, ni pingüino, nada. No sé, no sé. Pero también porque haces ejercicio y no te gusta ese pedo. No, la verdad, yo como que no se me antojaba el pan. Bien raro. Es raro que yo me coma un sándwich. A ver, receta monchosa. Si estás en tu casa, están a gusto. Quiero que me digas esa receta que dices. Lo más cerdo que me como. Cerdear, cerdear. Voy a cerdear y para mí sería despedir un elote. Un buen elote con mayonesa, crema, queso, queso panela, chile del que pica. Y lo aparte papas así, echas así. ¿Cómo se llama? Ese hay que hacerlo el próximo, ¿eh? Entonces, así. Oye, siempre he visto unos de que videos que le ponen eso y aparte maruchan, pero nunca lo he probado. Pero, o sea, yo soy de ese estilo, como salado. Fíjate que River fue la que nos dijo que era una maruchan con salchicha, ¿verdad? Una sopa marucha. No, esa no se mantuvo. Bueno, vamos a hacer algo súper común. Cuando yo estaba más joven, que yo llevo muchos años, yo iba con la noviecilla a la fuente de sodas. Y pedíamos el, que es el mentado mini, no, mini split. Banana. No, banana split, mini split, esa es la que está aquí. Ok. ¿Te gustan los tres sabores, vainilla, chocolate? Sí. Bueno. La nieve de lo dulce es mi favorita. O sea, pero no eres dulcera, de verdad estoy dando cuenta que no eres dulcera, ¿eh? Bueno, te voy a, te voy a, tienes que preparar la mole, tú, tú, es chocolate si te gusta, ¿verdad? Sí. Vamos a poner chocolate, aquí tenemos chocolate. Ahora, este es para ti. Ah, ok, muy bien. Yo después me agorita porque según mi doctor no puedo estar tragado tanto esto, pero te voy a hacer una bola de, ¿vainilla está bien o más? De vainilla, así está bien. Así está, así está bien. Y luego nos vamos con la fresa. Más poquita fresa. ¿No te gusta tanto la fresa? No tanto. Vamos a ponerle poquita, así. Ok. ¡Ok! Y ya está. Nada, madre. Ahí está. Ahí quedó la fresa. Ya tenemos los tres sabores. Muy bien. Luego, ¿te gusta lo que es la verdura, la fruta, el plátano? Sí. Vamos, ¿completo o poquito? La mitad. Ok. Como si fuera licuado. Pero ahí, donde ibas a tu fuente de sodas, ahí sí le echan todo. Le ponen todo. Ah, sí, la un... Partida de la mitad, ¿verdad? De los dos lados. Me lavé las manos, ¿eh? Porque no te... No te dé asco lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a ver chocolate. Sí. Está bien. ¿Eres chocolatera? No. Vamos a ver. ¿Más? Pues tú me estás preguntando. Así, así, ya. Así está bien. Ahora es leche condensada. Sí. La lechera me gusta más. Sí. ¿Es lechera? Sí, ¿no? Sí, lechera. Ay, de que no iban a decir la marca, pero igual creo que es leche condensada. Sí, leche condensada. Así está bien. Ahí sí está bien. Ok. Toma la papa. Toma la papa. Dices que no te gusta la nuez. Tengo almendra. ¿La almendra sí? No, eso no. Ok. ¿Emanence? Sí. Vamos a poner. Hola, hombre. Ok. Está bien diabético, por eso no querías hacerse tú. No, no. Yo no más de verlo. Ya me están punzando los pinches pies. Y ahora tú tienes que hacer los honores. Ok. Muy bien. Pon la cara. Ahora, de aquí. Tenga, comadre. Muy bien, gracias. Voy a armarte otro. Voy a poner otro acá. Voy a hacer el mío. Ok. El mío lo voy a hacer con nieve nomás de vainilla. Ay, el suyo es light. El mío es light. Fíjate, este es para gordos que quieren ponerse a dieta. Luego es un chorrito, nomás de esto así. Y luego uno de nieve, de uno de este. Ok. Así. Así, ya. Y luego yo sí. Yo sí tengo que ponerle estas chingaderas. Ok. Pero ese ya no es banana. No, ¿verdad? Este sería mini banana split. Ok, ok. Bueno, le pones ahí un platanillo para que... Para que parezca. Para que parezca que está acá. Ok. Ahora sí. Comadre, me haces los honores. Yo te acompaño. Tú pruébalo. Yo creo que tienes que hacer los tres pasos. Mira. La primera es poner el plátano, echarle nieve. Nieve de vainilla, de la otra. De chocolate. Y saludcita. La próxima semana vamos a hacer el postre de Babo. Vamos a ocupar siete de estos para pegarlos todos juntos. Ay, el postre. Espolvoreado con M&M. Con M&M. Con grajeas. Babo, ¿va a estar con nosotros? Ay, qué miedo. ¿Qué te pareces? Muy bueno. Sí está bueno, eh. Imagínate. Carnita, y luego nieve, y luego churrumelada. De bajón. De bajón. ¿Qué? Voy a venir más seguido. Aquí me tratan muy bien. Comadre, ¿qué te dije? Yo te dije aquí... Cuando no tengas que cenar, eh, mole, no vas a hacer una carne. No invitaste a alguien. El domingo sí, yo con la familia. Soy ama, consta. ¿Qué pasa, comadre? Es que se unía huevito con chorizo nomás. Hay de comer. Voy a ir al supe. Voy a ir mi marido y yo puedo ir a comer algo. Receta monchosa ya dicha por ama para la próxima entrevista aquí con algún invitado. ¿Ves? Elote. Elote. Vamos a poner mayonesa. A mí me gusta comer un chingo de mayonesa. A mí también hay gente que no le gusta la mayonesa y dicen, ay, guacala, mayonesa. ¿Tú le pones...? ¿Te gusta el ketchup? Sí. ¿A qué le pones...? Mayonesa y ketchup es como lo máximo para mí en huevito con papas. Ay, es lo más rico, es lo más rico, es mi desayuno favorito. Huevito con papas y ketchup. Y mayonesa. Bueno, la mayonesa la he probado con huevito con papas, pero la voy a probar por ti. Sí, no, está riquísimo, es mi favorito. ¿Limón? El limón... No le echas el limón a... No le echas el limón a nada. ¿Has comido tamales con ketchup y mayonesa y ketchup? No, los tamales yo le echo crema, norteñita. Somos el mismo tipo, entonces... ¿Y salsa verde? Sí, obvio, y roja. Y roja, a ver. Ya soy madre de salsa roja. ¿Tortillas de harina con ketchup nunca has comido? No, he probado la tortilla de harina con mantequilla y sal. ¿O cajeta? ¿Nunca le echas la tortilla de harina? Sí, la he probado. Con cajeta, a ver. Otra. ¿A la sopa de instantánele le pones limón? No, le echo salsa. Ok. ¿Al huevo, pero estrellado, le pones ketchup? No me gusta el huevo estrellado, solo revuelto. Pero siempre le echo ketchup. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Cómo es de que te diga tus hermanos o tu mamá? ¿Qué? ¿Qué tienes, loca? Es que yo le echo muchas cosas crema. Entonces también como la sopita aguada, crema norteñita. ¿Sopita aguada? ¿Cremita? Sí. Pero sopita aguada con carne molida. Ah, sí, también la he probado. Cremita, salsa. Yo hasta soy de que la tortilla de maíz la parte en trozos y se la echo a la sopita aguada con carne y así. Ahí. Es de mi compadre, es de este. Ya sé, ya me querían impresionar con esta revoltura. Vamos a hacer, dale, dale, dale. Vamos a hacer la receta del elote. Es elote. 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 Elote amarillo o blanco. Yo estoy preparado. A mí me gusta más el blanco. El blanco. Elote blanco. Ajá. Mayonesa, crema, chile, queso amarillo, queso panela. Eso es lo que normalmente le echo. Ok. Pero, por ejemplo, si voy a unos elotes y tienen de que el chipotle, el no sé qué, o sea, yo también he hecho papitas. Y el que yo he visto en internet pero no he probado es de maruchan, pero ese ya es demasiado, ¿no? Pues podemos hacer. Así le va a tocar. Vamos a hacer. Y el otro le va a tocar indigestión aquí. Oye, la bola sí. La bola sí. Con diarrea se van de aquí por mi culpa. No, no, no. ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer. Próximo invitado va a ser elote estilo Amabit con maruchan. Para que vayan tomando maruchan, queso, crema, mayonesa, la maruchan. Y yo le voy a... Vamos a ponerle un ingrediente secreto. Ay, qué cosa. Queso, mayonesa, mostacios. Queso, mayonesa, queso panela, mayonesa, crema, chile del que pica, limón, maruchan, elote blanco. Y yo le voy a agregar un huevo cocido. Ay, es ramen ahora. Es elote ramen. Oye. No. Qué bueno que no me tocó ese a mí. O pedazos de chicharrón de la rama. Ah, mira, mejor ese, ¿no? Pedazos de chicharrón. Así, pero picadillos. De picadillos. Oye, qué buena esa. Para que la tengas ahí al centavo. Comadre, pues bueno, esta receta fue rapidona. Te quiero decir que gracias por venir aquí a mi canal de YouTube. Y bueno, ya la seguí un chingo de gente, pero tus redes sociales. En mis redes, como amablitz en todos lados. Ama, ama, A-M-A y blitz, B-L-I-T-Z. Blitz tiene un significado, ¿ah? La verdad es que al principio yo no sabía ni qué ponerle. Entonces jugaba un minijuego en el celular, como tipo un Candy Crush, pero de Disney. Se llamaba Disney Blitz. Y yo andaba ahí nada más me decía, no hay que ver qué combinación. Porque la verdad no lo quería con mi apellido. Entonces ya dije, ay, pues qué gusto. A ver, ¿tú por qué eres la mole? Porque decían que yo estaba hecho de varios chiles. Ah, te lo decías. Es que el mole es de varios chiles, no, no. Desde muy niño siempre he sido gordito y jugaba a fútbol americano y me decían la molecilla. Porque jugaba americano y era como que corrido y tacleaba. Y me gustaba el mono, de hecho es el tatuaje más viejo que tengo. Ah, sí, yo pensaba que por este mono. Este mono, y entonces de morro y esa mole, esa molecilla. Porque estaba gordito y corría y la curaba y golpeaba. O sea, no golpeaba, sino que tacleaba. Y qué bueno, porque yo me hacía mucho popó los pantalones y me iban a decir el cacas. Pero qué bueno que se quedó como la mole. Ay, qué bueno. Con ustedes, el show del cacas. No, pero sí, por la mole. Y a ti por, ama por tu nombre y Blitz por Disney Blitz. Sí. Qué chingón. ¿Y cuál es tu pido? Garza. Garza. O sea, yo tenía antes mi redes ama a Garza, pero no sonaba tan chido, la verdad. Hay muchos Garzas ya aquí en Monterrey. Garza Sada. Monterrey. Sí, Garza Sada. Ojalá sea Garza Sada. Garza Sada, la güera. Ojalá sea de esos Garza. De esos Garza Sada. Sí, a los otros Garza, pero no hay problema. No te preocupes, yo, mi respeto a todo lo que estás haciendo y la gente te quiere mucho, tienes muy buenos seguidores y gracias por aceptar, comadre. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, esto fue, ya saben, Botaneando con la Mole, con Ama Blitz. Nos despedimos. Que estén excelentes. Hasta luego. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!